Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mindalia.com. Somos conciencia. Y convertir en posible lo imposible a través de la física cuántica. Entonces, mientras, le enviamos la invitación a Karina. España, Cholula, México. Perdón, Cholula, sí, México. Monterrey, saludos hasta Perú. Gracias a todos los que se están sumando. Veamos si por allí nos podemos conectar. Ya te envié la invitación, Karina. Veamos si podemos conectarnos. Cuéntenos también un poco qué piensan que es la manifestación. ¿Cómo creen que funciona? Así podemos abrir debate cuando Karina pueda finalmente conectarse al directo el día de hoy. Así que veamos. Así que veamos. Quiero enviar saludos a Alejandra, que nos saluda desde Buenos Aires, Argentina también. Bien, veamos. 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 en los comentarios que nos están enviando saludos también desde México. Gracias a todos los que están acá en el directo. en los comentarios. Karina. Veamos. 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 si podemos entonces establecer la conexión. Vamos a aceptar entonces la invitación de Karina y veamos si por allí podemos finalmente conectarnos. Mira, nos deja mensajes súper interesantes. Hay que manifestar como si ya lo tuviéramos. Hola Karina, lo logramos, ¿cómo estás? Hola, hola Bella. Muy bien, muchas gracias por aquí ya por fin conectándome con ustedes. Y bueno, pues ahora sí que conectando nuestros mundos para seguir creando nuevas y mejores posibilidades. Claro que sí. Mientras nos estamos tratando de conectar, le pregunté a la audiencia que qué creían que era la manifestación y tenemos unos mensajitos que quiero leer. Nos dicen por acá, Adrián dice, los pensamientos junto con el sentimiento crean realidad. Rachel nos dice, tenés que manifestar como si ya lo tuvieras. Y nos dice, Moni, manifestar para cambiar el switch y decir las cosas que deseamos, las tenemos, como si las tenemos, y agradecer al universo. Qué bonitas estos comentarios que nos dejan. Pero cuéntanos tú, ¿cómo funciona la manifestación? ¿Qué de esto que leemos ahora y que escuchamos a veces funciona, funciona más? ¿O cómo podemos potenciarlas para hacer posible lo imposible, como decía tu propuesta? Muchas gracias, Bella. Pues sí, yo quiero compartirles desde una visión cuántica, y precisamente ese es el título de mi libro, Convierte en posible lo imposible. Y a mí me encanta unir el mundo espiritual con el mundo de la ciencia, en especial de la física cuántica. Y todo comienza con el observador. Todos ya somos manifestadores por naturaleza. Entonces, ¿cuál es la misión que yo comparto? Principalmente es manifestar conscientemente lo que sí queremos. Porque la mayoría de personas está manifestando lo que no les gusta. Entonces, todo comienza, todas las respuestas que nos compartieron, por supuesto que sí tienen que ver. Y hay que también ir hacia adentro y comprender que en el mundo cuántico, el 99.9% de todo lo que existe, es decir, de lo que está constituido la materia, que son los átomos, es pura energía. Entonces, estamos hechos de energía, y nuestros pensamientos son energía. Nuestras emociones son energía. Nuestros sentimientos son energía. Es decir, ¿qué energía es la que estoy emitiendo a ese universo? ¿Qué información le estoy emitiendo? Porque eso mismo va a estar regresando a mí. Es decir, somos antenas humanas. Emitimos y recibimos información todo el tiempo. Entonces, cuando nos conectamos con nuestro poder creador de manera consciente, ahora sí que comenzamos a elegir cuáles son esos pensamientos. Pero sobre todo, algo que se ha comprobado en el mundo de la manifestación, es que lo más potente que tenemos de nuestro campo atractor es el sentir. Es lo que estamos vibrando desde el sentir. Lo que podemos sentir, precisamente, como bien decían por aquí, lo que podemos sentir inclusive por adelantado. Y una de esas emociones, pues, es la gratitud. El dar gracias por adelantado. Por eso que ya somos conscientes que ya existe, que ya está en el campo cuántico, y que nosotros lo estamos eligiendo traer de las ondas a la materia, al campo físico. Mira qué bonito que dice sentir. ¿Cómo ya entendemos un poquito que tenemos que manifestar desde adentro y sentir como el agradecimiento? Y luego, ¿qué es lo que ocurre a nivel cuántico para que esto se dé? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que estar para que esto suceda o termine de concretarse? Claro, bueno, a nivel cuántico recordemos que si nosotros queremos cambiar nuestra realidad, es decir, crear una nueva realidad, es importante que nos conectemos con el mundo de lo desconocido. Normalmente no nos gusta como seres humanos a nuestro cerebro. No le gusta, pues, ahora sí que le gusta más bien ahorrar energía. Y no estamos acostumbrados o no tenemos el hábito de la mayoría, no digo que todo el mundo, cada vez somos más los seres que estamos despertando esta conciencia cuántica, esta conciencia creadora, de la cual, pues, vamos más allá de la mente, más allá del cuerpo. Es decir, nos convertimos en esa conciencia observadora, en esa mente cuántica observadora, que puede observar, primero que nada, que esa energía no nada más es el cuerpo, o no nada más es la mente, sino que también se conecta con el todo. Y ahí es donde entra esta conexión también espiritual, porque, ¿qué es la conciencia? Pues la conciencia es la creación del todo. Quien creó el universo, el mismo universo, como le llamemos divinidad, universo, Dios, e inteligencia divina, inteligencia superior, esa es esa misma conciencia, no está separada. Entonces, cuando nos conectamos con ese nivel de conciencia, en donde somos unidad con el todo, a partir de ahí, si nosotros somos uno con la fuente, y esta sería una pregunta que yo lanzo a la audiencia, ¿por qué nos negaríamos lo mejor? Si lo mejor ya está disponible en ese campo cuántico, hay que elegirlo y hay que ir a ese campo cuántico con la conciencia y elegir eso desconocido, porque ¿qué sucede? Muchas veces pensamos que eso que es imposible es porque no tenemos evidencia, porque en el pasado no lo hemos logrado, porque no nos identificamos con esa identidad, de ese yo, porque para lograr nuevos resultados tenemos que elevar nuestro nivel de autoconcepto, es decir, no podemos ser las mismas personas que hemos sido siempre. Entonces, ahí es donde entra la elección consciente de elegir hacer las cosas de diferente manera, empezar a simular en ese observatorio cuántico, en ese holograma, empezar a observar cómo sería en imágenes, en emociones, en sentimientos, inclusive en personalidad, ¿cómo sería ese nuevo yo? Porque es un nuevo nivel de conciencia y es una nueva inclusive personalidad. ¡Qué bonito! ¿A través de qué herramientas o con qué herramientas contamos para empezar a crear ese nuevo yo? Bueno, hay infinidad de herramientas, yo lo que le digo siempre a las personas es lo que resuena contigo por ahí es el camino, porque recordemos que en el mundo de la conciencia, como lo han dicho grandes maestros espirituales, la verdad nos hará libres, pero esa es la verdad dentro de nosotros y cada verdad es diferente, cada persona vive su propia verdad y resuena con cierta información que a lo mejor otra persona u otras personas no resuenan. Entonces, la salida es adentro, lo principal es empezar a conectar con nosotros mismos, con nuestro interior, empezar a hacer preguntas, las preguntas son grandes herramientas, porque todo el tiempo estamos preguntando de alguna manera, ¿y por qué me pasó esto? ¿y por qué no logro esto? Y lo estamos lanzando y estamos poniendo a trabajar algo importante con las preguntas a nuestra mente subconsciente, que manifiesta más del 80% de nuestros resultados. Entonces, yo lo que sugiero es empezar a hacer preguntas de manera consciente, de acuerdo a lo que sí queremos. Y eso que sí queremos, digo, hay diferentes métodos, hay diferentes técnicas, yo les podría, por supuesto, compartir varias, pero hoy tengo un regalo especial precisamente para la comunidad de Mindalia, en la que voy a invitar, si me lo permites, Bella, a la audiencia, a que más allá de que puedan buscar esas herramientas, me gustaría que experimentaran las herramientas que yo comparto dentro de un método que he comprobado que también es parte del libro, que es el mensaje que comparto desde el corazón, que es parte de mi Dharma, que es mi misión desde el alma, y con la cual, pues, ya llevo ayudando a muchas, ahora sí que a miles de personas durante varios años, y para mí, pues, será un gusto que esas almas que resuenen, sobre todo con esta unión de la física cuántica, con la espiritualidad, puedan experimentar estas herramientas que les puedo compartir en uno de mis grupos de comunidad, en donde vamos a tener, ya sea una masterclass sin costo, o inclusive, pues, por ahí tendremos algunas sorpresas. Bueno, por supuesto, claro que sí, podemos hablar de eso para que nos cuentes un poquito y hacer la invitación extensiva a todas las personas que están ahora en el directo. Yo quiero preguntarte, este, volviendo un poco al cambio, ¿sí? Siempre hablamos que tiene que empezar de adentro hacia afuera, y ya estás hablando de un método propio que has comprobado, además. Cuéntanos, ¿cómo fue para ti ese cambio? Bueno, cuéntanos con toda la comunidad. Sí, como todo, y mira, me encanta hablar del cambio porque es lo único seguro que tenemos en la vida. Todo el tiempo, si podemos asegurar algo, es el cambio. Y a veces nos resistimos tanto al cambio inconscientemente que en el cambio está el verdadero regalo y transformación. Y este cambio requiere de un salto hacia el interior, de ser conscientes, de ser autoconscientes. Y es, mucha gente cree que a veces como es cuántico, claro que sí es inmediato, o sea, esto es a velocidad luz o más rápido que la luz, tachiónica. Sin embargo, el proceso en la Tierra es más tardado. Y recordemos que somos onda, somos ondas, o sea, una parte de nosotros es la parte energética que es el 99.9%, pero la otra parte es la materia que también es el juego que estamos jugando en esta tercera dimensión, es un juego de percepciones. Entonces, dentro de esas percepciones es importante empezar a jugar conscientemente y empezar a crear esas, hablando del cambio, esas nuevas neuroasociaciones. ¿Qué es una neuroasociación? es ese significado que le doy a las cosas, inclusive al por qué hago las cosas. Hay muchísimas personas que hoy en día no se cuestionan, por ejemplo, si lo que realmente están haciendo les gusta o les apasiona, o si es lo que realmente están disfrutando, porque a veces no nos hacemos estas preguntas. Entonces, aquí todo comienza desde este salto y introspección para hacernos esas nuevas preguntas y van a llegar, van a empezar a llegar esas respuestas. Ese es uno, crear un nuevo significado, crear un nuevo estado del ser desde un nuevo autoconcepto y eso lleva un proceso. Claro que cada uno de nosotros lo podemos hacer por nuestra parte, pero yo quiero decirles algo, no hay mejor manera de crear nuevas realidades que precisamente tienen que ver a nivel biología, a nivel cuerpo, con un cambio precisamente que empieza a crearse a partir de la sinapsis, es decir, de cómo se conectan nuevas redes neuronales, un recableado en el cerebro que actualiza a nivel químico las emociones de cómo nos sentimos precisamente, cómo empezamos a vibrar, porque de esa manera empezamos también a hacer ese campo atractor de esas nuevas posibilidades. Ahora, no solamente es elevar la vibración, mucha gente nos dice hay que vibrar alto, pero realmente hay pocas personas que comprenden y profundizan qué es realmente vibrar alto y vibrar alto tiene que ver con niveles de conciencia que se calibran matemáticamente en emociones. Entonces, si mis emociones, no quiere decir que las negativas las tengo que negar, al contrario, como decía Carl Jung, lo que negamos nos somete, lo que aceptamos nos libera, qué buscamos como seres humanos realmente, buscamos liberar nuestro potencial, recordar quiénes somos realmente, le llamamos dinero, le llamamos plenitud, le llamamos prosperidad, pero en el fondo buscamos esa libertad. Entonces, esa libertad no viene de la mente, esa libertad viene del alma. Entonces, algo con lo que yo trabajo también en mis procesos y que hoy podemos medir, por eso me encanta unir la ciencia con la espiritualidad, es el medir y el calibrar cómo están nuestras emociones. De hecho, si alguien quisiera también una sesión también privada, uno a uno conmigo, para poder experimentar cómo es que podemos medir nuestro estado vibracional y cómo podemos desde ahí empezar a darle luz a ese inconsciente, porque a partir de que le damos luz a esa, lo que llamamos sombra o a eso negativo, es como podemos elevar nuestro nivel de conciencia. Si no, pues estamos haciendo como que no pasa nada y la misma vida nos muestra situaciones o experiencias que yo le llamo esos aprendizajes para detenernos en el camino hacer un alto y decir qué es lo que no estoy observando y que me está pidiendo darle luz, que tiene que ver conmigo, no con los demás. Mira, qué interesante que esto lo puedas, o sea, medir los niveles de vibración, que esto es algo que se puede gestionar o que se pueda hacer. Qué bonito y qué interesante. ¿Quieres contarnos un poco más sobre cómo funcionan tus terapias, tus sesiones privadas? Claro, claro, bueno, en una sesión principalmente es una sesión de recalibración cuántica. En estas sesiones que abro estos espacios, por supuesto, por aquí dejaremos el link directamente tanto del grupo de la comunidad como el link de, bueno, de donde me pueden más bien contactar directamente para poder solicitar una sesión de recalibración cuántica. y en estas sesiones el principal objetivo es ese autoconocimiento, es darme cuenta qué está sucediendo dentro de mí a nivel mental, a nivel emocional, inclusive a nivel físico, que no estoy viendo, que no estoy observando. Y de esa manera poder ir a esas partes, porque nosotros somos como capas, ¿no? Yo le llamo esto, somos como cebollas. Vamos quitando esas capas. Entonces, de esa manera podemos profundizar en esa raíz que lo está manifestando o que está manifestando eso que queremos cambiar, que queremos transformar, que queremos mejorar, inclusive en la parte del dinero, ¿no? La parte de la prosperidad del dinero. Hoy tenemos claro que, pues, el dinero, pues, es un amplificador también de lo que nos, precisamente, del significado que nosotros o la relación que nosotros tenemos también con la energía del dinero, porque al final es energía. Entonces, ¿desde qué nivel elijo conectarme y desde qué nivel de conciencia estoy calibrando? ¿Cómo lo podemos en cada sesión medir? Bueno, precisamente, esto se calibra matemáticamente con una herramienta, esto tiene ciencia detrás, es una herramienta que yo utilizo precisamente para medir eso, cómo está vibrando, en este caso, el campo de información. Todos tenemos un campo de información, y ese campo de información, lo maravilloso de esto es que sin yo a lo mejor conocer o haber tenido una plática previa con las personas que llegan conmigo a una sesión, podemos, en este caso, no soy yo la que les va a predecir o les va a decir algo de ellos, sino que es su propia energía, frecuencia y vibración la que va a estar calibrando matemáticamente con una de las herramientas principales que yo utilizo, y que de esa manera, pues, ahí mismo, con su campo energético, ellos también o ellas van a poder resonar con eso y poder reconocer, porque de esa manera, pues, hay gente que se sorprende y que dice, bueno, pero cómo puede salir eso en información si no me conoces, bueno, es que no soy yo, es tu propio campo de energía. Qué bonito, muchísimas gracias por dejarnos esto tan curioso, además, esto que acabas de decir, es el campo de energía, siempre está hablando, siempre se está mostrando, así que, bueno, qué lindo que podamos contar con las herramientas necesarias para tener todas estas cositas a nuestro favor. La invitación es para todos, aquí debajo van a tener los enlaces para que puedan contactarse con Karina, ¿sí? Acá todos los enlaces van a estar disponibles. Karina, ¿te parece si vamos con algunas preguntitas de la audiencia? Claro que sí, por supuesto, y por ahí, Charay está compartiendo el enlace, porque a veces no queda el en vivo, ¿no? Entonces, para que puedan ustedes, o en caso de que sí queden, no lo sé, quedarán comentarios, pero para que se puedan unir al grupo especial que estamos creando precisamente para aportarles valor acerca de este tema de cómo aplicar la física cuántica para manifestar prosperidad en tu vida. Entonces, pues bueno, la invitación ahí está y con gusto vamos a esas preguntas. Claro que sí. Vale, tenemos, uy, se me había escapado, había una preguntita de Andrea Torres, era el nombre, vamos a ver en dónde está. Acá está, dice, hola, mi nombre es Andrea Torres, entiendo que tengo que manifestar desde el agradecimiento, pero a veces me siento en carencia. Fíjate esto. Eso es súper importante, qué buena pregunta, porque si estamos sintiéndonos en carencia, pues lo que manifiesta es nuestro sentir. Ahí yo lo que les enseño y una manera de, inmediatamente, y se los dejo como esta herramienta para que ustedes se la lleven, se las lleven, es el neutralizar. Recordemos que antes de pasar, y esto tiene que ver también con física acuática y con dar saltos acuáticos, por ejemplo, para que el electrón pase a otra órbita, es decir, que logremos ese cambio abrupto, para que podamos pasar del negativo, de polaridad negativa a positiva. Antes de eso es súper importante que nos podamos neutralizar y cómo neutralizamos nuestras emociones. Bueno, si yo estoy detectando que me siento en carencia, que aunque yo repita, que justo es de lo que a veces las personas se confunden, porque dicen, oye Karina, pero yo repito y repito, soy próspera, soy próspera, pero en el fondo estoy preocupada porque tengo que pagar mis deudas, por ejemplo, o estoy preocupada porque no tengo para pagar o para mis gastos básicos. Entonces, eso es normal porque recordemos que ese patrón vibracional que estamos viviendo viene precisamente de algo que estamos observando en la tercera dimensión. Y ahí a lo que yo les invito es el respirar profundo y en ese momento que estoy detectando y estoy siendo consciente, que estoy sintiendo carencia o estoy vibrando en escasez, aunque yo quiera agradecer, más bien me conecto precisamente con las posibilidades que hay en el futuro, con el campo cuántico de lo desconocido, me conecto con ese potencial, porque nosotros, tanto yo como cada una de las personas que hoy estamos aquí, somos posibilidades. Entonces, me conecto con ese campo de las posibilidades e inclusive si todavía ahí me detecto como que estoy, precisamente que estoy sintiendo escasez o carencia, ahí inclusive algo que recomiendo es ir hacia el corazón y a mí me encanta utilizar las cuatro palabras sanadoras, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Porque estas palabras sanadoras van a ir directamente a la intención, por ejemplo, perdón por esas memorias de escasez, inclusive lo podemos hacer hasta con el dinero, cuando a lo mejor estamos preocupados por el dinero, agarrar el dinero y pedir perdón a esa energía del dinero porque estamos asociando, hablando de neuroasociación, estamos asociando el dinero con preocupación y no nos estamos dando cuenta, es inconsciente. Entonces, la mejor manera de darle luz a eso es neutralizar la emoción negativa al positivo. Cuando solo lo hacemos desde la mente puede costarnos más trabajo, pero si vamos más allá de la mente y nos conectamos con el alma, con el espíritu, con la conciencia de las posibilidades infinitas, ahí es donde es más fácil neutralizar y donde podemos descargar esos nuevos potenciales y sobre todo actualizando nuestra biología y nuestras emociones a un estado emocional coherente con la emoción de lo que elegimos vibrar, sentir, y manifestar. Muchas gracias. Tenemos una preguntita también de Anthony Figueredo que dice, ¿los vision boards funcionan? Bueno, yo les voy a decir algo. Claro que sí, a mí me han funcionado muchísimo. Sin embargo, lo que hace un vision board es recordarnos, recordarte esas posibilidades, recordarte inclusive, ¿no? también en el campo cuántico y diferentes maestros le llaman recordar a tuyo el futuro, por supuesto que sí, pero yo creo que más allá de solamente ver un vision board, podemos ahí enriquecerlo con otros ejercicios como, por ejemplo, mirar, después de que estás viendo tu vision board, mirarte al espejo y empezar a decirte, inclusive en tiempo presente, ¿por qué estás disfrutando de esos resultados? Porque eso va a crear esa nueva sinapsis, esas nuevas conexiones neuronales, eso va a hacer que tu cuerpo a nivel inconsciente trabaje y que tu cerebro empiece a proyectar, a ejecutar y actualizar esa información. Entonces, más allá de verlo, yo le agregaría más ingredientes porque el proceso de co-creación no solamente se basa en el ver o en el observar, sino principalmente en el sentir. Entonces, ¿cómo puedo sentir? Hay gente que sí se emociona viendo el vision board, pero ya después de ciertos días, pues igual ya se te hace normal verlo y ya no te emocionas tanto. ¿Cuál es la manera en que te puedes emocionar todos los días o cada que lo veas intencionalmente? Verte al espejo y empezarte a comportar como esa persona que está teniendo esos resultados y hablarte a ti mismo o a ti misma ahora sí que confirmando lo que estás observando en ese vision board. Maravilloso. Bueno, todos, uy, empezar a conectarnos más con los vision board o cualquier otra herramienta que ya estemos aplicando por allí. Veamos, había otra preguntita, dice, Mónica Guerrero dice, yo manifiesto pero me desespero porque no tengo dinero para cubrir lo mínimo. Ok. Justo lo que venimos conversando. Exactamente, era lo que les comentaba que cuando, ya somos manifestadores, o sea, creo que a veces utilizamos la palabra cómo manifestar, pero realmente no, ya somos manifestadores por naturaleza, más bien es, por eso, precisamente este live o el tema de este live es cómo manifestar prosperidad con física cuántica y es precisamente empezando a observarnos más allá de la materia porque, ¿qué sucede? Si yo me posiciono realmente como conciencia y cierro mis ojos en estos momentos y me dejo identificar con el tiempo, con el cuerpo, con mi personaje, con todo lo que me identifico en este juego de la tercera dimensión y me hago esta pregunta, ¿realmente en ese nivel de conciencia en donde puedo elevarme con mi, ahora sí que con mi ser espiritual, ¿realmente requiero eso por lo que me estoy desesperando o realmente tengo que perseguir algo o en ese estado de conciencia ya lo tengo todo? Y realmente sí, ya lo tenemos todo y ese es como el juego de la conciencia, ¿no? O sea, estar jugando en ir y regresar por supuesto que lo podemos hacer, somos ondas, o sea, tenemos esa dualidad, también dualidad, pero al mismo tiempo desdoblamiento cuántico, podemos ir a otros espacios, tiempos, dimensiones y regresar, pero lo mejor de esto es cómo actualizo esa información. Si yo me estoy dando cuenta que estoy vibrando en desesperación, a nivel de conciencia la desesperación está en un nivel de contracción. Entonces, ¿cómo puedo expandirme? Volvemos a lo mismo, me tengo que neutralizar, tengo que abrazar esa desesperación, en lugar de seguirme desesperando, la abrazo, abrazo lo que estoy sintiendo para entonces poder pasar a un estado de ejemplo de gratitud, que desde ahí entonces ya empiezo a hacer un canal, un vórtice más potente para atraer nuevas y mejores posibilidades, inclusive diferentes a todo lo conocido o lo que había manifestado en mi pasado. Muchísimas gracias, Karina. Hay una preguntita también de Rachel que dice, ¿cómo poder sacarme los pensamientos negativos? Bueno, ahí volvemos a la parte de ¿cómo polarizar? Porque todos tenemos pensamientos y por más seres de luz o por más que estemos en el camino de la conciencia o espiritual, seguimos teniendo esa dualidad. entonces un cambio de estado a nivel emocional de carga negativa a carga positiva requiere de una respiración consciente, de regresar a estar dentro de mí, de hacerme preguntas, de preguntarle a mi cuerpo inclusive ¿para qué estoy sintiendo esta emoción? ¿Para qué esta emoción está aquí? ¿Qué me quiere mostrar esa emoción? A veces lo único que pensamos es ya quiero dejar de sentirme así, ¿no? O sea, de repente si nos sentimos en un estado de carga negativa ya sea puede ser desesperación, ansiedad, tristeza, etcétera, lo que queremos es dejar de estar ahí y nuestra mente nos dice ya quiero estar bien o ya quiero estar feliz o ya quiero estar animado, animada o sentirme exitoso, exitosa, pero realmente esa emoción mientras no le pongamos atención, mientras no la aceptemos y le demos luz, va a seguir ahí. Ahora, no quiere decir que por ponerle atención me voy a quedar en esa emoción. Ahí es donde también empezamos a utilizar otras herramientas, por ejemplo, el reemplazo del pensamiento negativo al pensamiento positivo. Por ejemplo, si estoy pensando que algo negativo va a pasar o algo que ni siquiera ha sucedido pero que yo me estoy anticipando al futuro de que algo negativo va a pasar o me da miedo o aumentan esas dudas, bueno, en ese momento para mí es hacer un ejercicio de respirar, conectarme con mi corazón porque el corazón tiene su propio campo neuronal y le manda la señal al cerebro de manera coherente cuando nos conectamos con la coherencia y me pregunto a mí misma ¿cuál es el resultado que quiero manifestar? ¿Qué me gustaría sentir? Entonces, cuando yo me hago esta pregunta mi cuerpo empieza a responder porque en el fondo el cuerpo está pasando por una sensación no aceptada, no iluminada pero en el fondo el cuerpo no quiere estar tampoco mal. Tan es así que cuando alguien ejemplo enferma sus órganos trabajan al mil por ciento para que esa persona mejore. Entonces, la conciencia que ya tenemos adentro ya trabaja a nuestro favor. O sea, nuestros órganos, nuestras células. Entonces, aquí es mucho, claro, el pensamiento pero al mismo tiempo el permitirnos sentir. Es un equilibrio entre mente y corazón. Muchísimas gracias Karina. Entonces, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo pero les recuerdo a todos que aquí debajo van a quedar los enlaces de contacto para que puedan participar de estas actividades de Karina. Karina, además, les recuerdo a toda la comunidad de Mindalia que el directo va a quedar también acá en Instagram así que puedes dejar también ese enlace por allí en los mensajitos y recordarles que también va a quedar en diferido en unos días en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus así que pueden compartirlo con todas las personas que gusten que además tienen información súper, súper valiosa. Karina, gracias por haber estado con nosotros y participado de este espacio. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, con la comunidad de Mindalia y bueno, pues aquí les dejaré también el enlace, les dejaremos el enlace y bienvenidos también a la comunidad en donde estamos también transformando nuestra realidad a partir de este nivel de conciencia de la observadora observador acuático para influir en la materia y sobre todo a nuestro favor. Claro que sí, un abrazo enorme para ti Karina y para todos. Hasta la próxima. Igualmente, Bella. Abrazos. Chao, chao. para todos. Chao, chao. Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. You 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 You